Yo hago rap desde la calle, tú no serás quien me calle, más bien serás quien estalle Cuando el micro a mí me halle y se escuche por todo el valle, este rap que hará que brille Cual cuchillo tengo filo, sobre ritmos con sigilo, escribo y le pongo el estilo Para que aprendas mongolo, rap valioso como el oro, cada ritmo lo decoro Con mi voz un siacualodo, si no comprendes ni modo, eres un puto retrasado Yo del rap soy un soldado poseído, tengo el micro, distribuyo en cada lado Lo que hago apreciado en este barrio por la banda, respetado CTH el que conecta con la letra siempre recta, de esta forma tan directa, lenta a veces o violenta De hip hop a ti te infecta, los oídos te penetra, repta el flow en mi cerebro Y barreras yo las quiebro, tengo a veces lo que quiero, los triunfos siempre celebro Mis letras siempre con negro, claro que sigo en la guerra Es hip hop en esta tierra, va directo hacia tu cara Porque tu rap desespera eres tan solo un puto estorbo Y lo mío provoca morbo, a veces suena muy extremo Tus libretas las desarmo, ni las rimas las derramo De este flow yo soy el amo, como ráfaga Mi rap ataca hacia tu alma, se clava como una daga Recarga más, mi mente vaga Si estoy en trance, a ti no te doy chance Mi mente más enriquece, crece, no perece Hace lo que le place, va con calma, no enloquece Artificé, eres estúpido como Miguel Bosé Te mataré con mis ráfagas como el Elizal de ese Jamás me contuve desde que el micro sostuve Me elevé como nave, planeando como un ave Y todo el camino lo que me estorbe Mi garganta rima, se a diario bebe Hago rap porque es mi deber, te voy a joder Que me vas a detener, calla, no me causas gracia Mantén de mí, la distancia, sal de mi área No igualas mis rimas aéreas Vete a esta Asia, y piérdete en la muralla ¿Entiendes lo que digo? Calla a la voz de ya Que la muestra escrita está, que lo mío es tan solo rap Que es mi joven, es mi cultura y voy con ella hasta el final Voy con ella hasta el final